hola qué tal bienvenidos nuevamente al canal que creativa yo soy juan y rodríguez soy de aquí de monterrey en este vídeo les voy a mostrar cómo decoré una caja para graduación en tonos para niña espero les guste los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho y si les gusta compartanlo comenten si tienen dudas si se les complica un poquito pueden detener el vídeo pausarlo un poquito para que vayan viendo el paso a paso la caja es de 22 x 22 la compré me costó como 27 pesos este se lo vamos a agregar al final ahora vamos a armar lo que es el moño es el listón es del número 9 de ancho es de un metro cada listón y son en total 5 listones para armar el moño en forma de 8 2 Ahí también el listón, ese listón que tengo en la mano mide un metro y lo corté a la mitad para hacer dos en forma de ocho y ese se lo agregamos por ahí en algún punto clave que ustedes vean que sea necesario. Gracias. A la hora de ensamblar su moño búsquenle la manera helado, traten de que les quede como a ustedes les gusta y esa va a ser la manera en que va a quedar perfecto su moño. Gracias. 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 Espero les haya gustado, cuídense mucho, los veo en un próximo video.